¡Aaah! ¡Véndelos! ¡Ay! Aquí están los de los borríos, ¿ya? ¡Es, es, es! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Aquí estás! Ven, hija, ¿qué pasó? ¿Por qué vienes así? ¡Dame amarrando mis borrillitos para allá! ¡Ya no puedo yo levantar! ¡Estoy muy mayor! ¡Es que me hace miedo, pues! Yo no pienso ayudarte con esos animaluchos. Decidirme a la ciudad. Necesito dinero. Mi hijita, ¿pero por qué quieres? ¿Será que tenemos toda la comidita? ¿Mamá, qué te entiendes? Yo ya no quiero vivir en este campo. Yo merezco algo mejor. Por favor. ¡Aquí sí tenemos todo! ¡Vamos a vivir bonito! ¡Dame amarrando mis borrillitos para allá! ¡Ay! ¡Bueno ya! ¡Es que necesito dinero! ¿Qué no tengo, mija? ¿De qué voy a dar? ¡Ay! ¡Tienes esos animales! ¡Véndelos! ¡Yo con ellos mismos estoy viviendo así! ¿O sea que prefieres a esos animales que a mí, a tu propia hija? ¡Véndelos! ¡Ay! ¡Pero por qué me haces esto! ¡Me hizo tan mal! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Por mi ayude. Doña Lucila, ¿por qué estás llorando? Vecinita, vecinita, ¿por qué llora? Me siento flaco. Mi hija quiere ir a la ciudad. No tengo para atrás. Ya no puedo. Ya es el mejor vecinito, vendo mis borreguitos, compran. Pero... Yo quiero dar a mi hijita. ¿Pero por qué está vendiendo sus borregos? ¿Y después? ¿De qué va a vivir, vecinita? Yo quiero a mi hijita porque quiero dar la pisteña para que vaya a ciudad. ¿Y cuántos años tiene su hija? Un 30 años ya tiene. Pero su hija ya está bastante grandecita. Bien puede ayudarle a trabajar, vecina. ¿Qué puedo hacer? Yo quiero mucho a él. Tengo que vender, es lo que quiere, es lo que pede, tengo que hacer. Ay, vecinita. Ya no llore, ya. No se preocupe. Le voy a comprar los borreguitos, ¿sí? Ojalá, vecinita. Tenga, vecinita. Aquí están los de los borreguitos, ¿ya? Gracias, vecino. Pero ya no llores, ¿sí? Se me cuida. Adiós. Llevas y cuidarás mi animalito. Ya, no se preocupe. Ya, no se preocupe. Me cuida. No se preocupe. No se preocupe. Ya se va, me morre. Yo voy a ser aboncita. Por reguilito, me morre. Aquí no puedo estar Pero para mí tengo que dar a mi hijita ¿Ya vendiste los borregos? ¿Y el dinero dónde está? Ya le veo ¿Y eso? Eso es para mi gasto Tráiga, vea Yo los necesito más que usted, ¿sí? Nada que para sus gastos Aquí se queda, adiós Diosito, ¿por qué es mi hijita? Quedo otra vez solita Diosito, ¿por qué es mi hijita? Ayúdame a mi hijita, ¿por qué es mi hijita? Ayúdame a mi hijita, ¿sí? Para todos, por favor. Para todos, por favor. Vergenita, cuídame, hijita. Doña Lucila. Vecina, vecina. Vecina, no reacciona. Vecina, conteste. Ay, no. Señorita, conteste. Vecina. Conteste, conteste, vecina. Ay, no. ¿Aló? ¿Sí? ¿Qué? No. Mi mamá, no. ¿Qué? Ay. Ay, no. No. Ay. Ay, yo. Vecina, ¿qué pasó con mi mamá? Vecina. Lo siento mucho, pero su mamá no le sentí a vecina. No. No, por favor. No me digas eso, vecina. Ya no se pudo hacer nada. No. No, vecina, no. 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 Es duro, pero hay que afrontar la realidad, vecina. Ay, no, vecina, no. No, papá. Vecina. No, papá. No, papá. No, mamá, por favor. ¿Dónde estás? Papá. ¡Papá! ¿Dónde estás, papita? ¿Dónde estás? No, no. No, mamá, por favor. Mamá, perdóname. No te supo valorar. Tú siempre estás buena conmigo. Perdón, perdón. Ay, por favor, no te vayas. No te vayas. Vuelve, por favor. Perdóname. Perdóname. ¡Mamá! No te vayas. Ay, mamita. ¿Dónde estás, mamá? Mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamita. Mamita, ¿estás aquí? Ay, mi hijita. Mamá, mi hijita. Mira, ¿qué pasó? ¿Por qué me he hecho? ¿Cómo estás, mamí? Ay, mi hijita, que estoy sentada. Ya, mi hijita, ya le vende mi bolsillo para dar platita para ti, mi hijita. Ya tengo platita, mi hijita. No, mamita. Espéreme aquí. ¿A quién le vendió? Ay, vecino. Ay, vecino. Ay, vecino. Mamita, espéreme aquí, sí. Ya regreso. Sí, ya me. ¡Vecino! ¡Vecino! Vecino, por favor, no se lleven los borreguitos. Le devuelvo el dinero, pero no se los lleve, por favor. Pero, ¿ya no te vas a la ciudad? No, vecino. Me quedo aquí, donde yo nací, en el campo, ayudándole a mi mamita. Qué bueno, vecina, me alegra. Mire que yo ya no tengo a mi mamita con vida. En paz descanse. Pero, en cambio, tú sí la tienes. Valórala, cuídala, que es lo más preciado que tenemos en esta vida. Sí, vecinito, tiene toda la razón. Entonces, sí me los devuelve. Claro que sí, vecino. ¿Quiere acompañarme a darle la noticia a mi mamá? Con mucho gusto, vamos. Vamos. Bueno, vecina, vamos. Vecinita, vecina, le traigo una buena noticia. Aquí le vengo a devolver sus borreguitos. Y su hija dice que ya no se va, vecina. Así es, mamita. Ya no me voy a ir nunca. Perdóname por todo el mal que te he hecho. Tú me diste la vida y ahora yo te voy a cuidar a ti. Perdóname, mamita. Perdóname. Gracias. Gracias, mi Diosito. Gracias, Virgencita. Gracias. Gracias.